Buenas gente qué tal cómo están bueno en este vídeo quería compartir con ustedes una memoria EEPROM la encontré en una placa rico de las viejas fotocopiadoras que son placas que me regaló Dardo así que gracias Dardo por los regalitos y nada me puse a jugar con las placas a mirar un poco qué componente sabía y noté que había dos modelos de placa el cual uno de ellos traía un zócalo con una con un integrado DIP no hasta ese momento yo no sabía que era una memoria así que obviamente la saqué la puse en el microscopio miré el numerito me fijé en la tachita y me pareció interesante para hacerle vídeo me dio un poco de dolor de cabeza porque no las puede hacer andar al principio y como son placas de scrap uno quizás piensa que están quemadas o están reventadas de muchos siglos grabación pero finalmente pude hacerlas andar así que está bastante interesante bueno yo ya hice vídeos de memorias es algo que me gusta sinceramente y elegí esta vez hacer un vídeo vamos a tratar que sea cortito ni muy aburrido de esta memoria porque tiene una forma de trabajar en 8 o en 16 bits esto está muy interesante porque a veces uno quiere guardar información 8 bits es poco no pues normalmente las memorias son de 8 bits y la información que va a guardar solamente va de 0 a 255 o sea los 8 bits y si quiere guardar no sé el número 1000 no puede va en realidad puede tiene que hacer un programita de manera tal que guarde ese número que es mayor de 8 bits no sé que lo guarde en 16 por ejemplo entonces cuando lo va a leer va a leer en una parte de la memoria los 8 bits y pues los bits restantes lo junte y forma el número original eso es más incómodo en cambio en esta como es 16 bits podemos guardar hasta el número 65535 bueno nada me pareció interesante y aparte se puede elegir entre un modo y otro bueno esta memoria bastante conocida es un poquito viejita de la serie m93 c no las hicieron muchas empresas la que yo tengo es la mc 93 perdón m 93 c 46 la que está acá o sea es de un kilobit son 1024 bits es chiquitita no más o menos no sé qué numerito es el que le corresponde pero bueno yo lo uso con cinco bolas y que cualquiera de los dos va bien bueno lo primero que me puse a mirar obviamente es cómo está compuesta la memoria esto está bastante interesante yo tengo la m 93 c 46 la que está acá es de 1024 bits y nosotros podemos organizarlo de dos maneras podemos hacer que funcione en 8 bits si hacemos 1024 dividido 8 nos da 128 es decir que tenemos 128 casilleros no donde escribir la información y en cada casillero por si alguna manera no podemos poner información de hasta 8 bits obviamente si nosotros la configuramos como 16 bits si hacemos 1024 dividido 16 nos tiene que dar 64 que quiere decir eso que tenemos 64 casilleros pero ahora 16 bits es lo mismo no sea la capacidad siempre es la misma solo que se organiza de dos maneras distintas si guardamos información de 16 bits vamos a tener la mitad de casilleros que si obviamente la configuramos como 8 bits lógico no la capacidad es la misma solo que la información se distribuye de distintas maneras este bueno después obviamente la quise programar no tengo no tuve mucho tiempo esta semana así que buscó algunas bibliotecas y cuando me puse a leer porque uno ve a primera vista ve el chip select data input data output el clock y todo esto que está acá dice bueno sspi pero no si leemos bien es micro wire también otra cosa interesante es que hay una patita que se llama org que es la de organización que nos dice más adelante lo vamos a ver cómo trabajar con esta memoria si con 8 o 16 bits bueno acá tenemos la conexión de un ejemplo de tres memorias no lo que sería conectadas al bus no micro wire que es muy parecido al spi pero no es igual este y estas resistencias de pulldown yo directamente no las puse no igual pero bueno acá las recomienda en cuanto a lo que es la organización de la información no el selector no tiene una patita que se llama org org podemos ponerla a bcc directamente nos dice que va a trabajar en 16 bits podemos dejarla flotante sin conectar a nada también va a trabajar a 16 bits o podemos ponerla a gnd y ahí trabaja en 8 bits o sea que ustedes con esta que con esta patita le dicen a memoria cómo la quieren usar también se puede poner conectarla no sea a la salida digital de un micro no y pasar de un estado a otro y cambiar la organización de la que sería la memoria bueno acá empezó el problema como yo ya dije es micro wire es muy parecido al spi no tenemos una señal de reloj y después tenemos un bus de datos de ida y otro de vuelta no es un duplex igual que el spi pero el problema está en la cantidad de bits que manda cada vez que queremos mandar algún comando por ejemplo acá tenemos el comando de lectura tenemos que mandar un bit de start después tenemos que mandar el código de operación si queremos leer escribir habilitar la escritura deshabilitar la escritura no manda 1 0 1 0 1 0 0 etcétera y después tenemos que mandar el adres la dirección no por ejemplo si queremos leer le decimos que bueno que arrancamos con el bit 1 no que es el de arranque la operación de lectura solicitamos después tenemos que decirle qué dirección queremos leer obviamente y después nos llega la información si nosotros sumamos estos bits tenemos 1 y 2 3 y acá tenemos 7 o sea tenemos 10 bits y ahí estamos en problemas porque porque el spi es una máquina de estado que trabaja de a 8 bits trabaja con 8 16 32 etcétera acá estamos trabajando con 10 entonces no se puede usar el spi no andar con spi tenemos que usar alguna biblioteca que trabaje con micro wire o en su defecto a hacer un bit banging que bueno tampoco lo hice por una cuestión de tiempo pero bueno el propósito de este vídeo era mostrar que hay memorias que trabajan con 16 bits observen acá que acá dice que es la organización por 8 y acá por 16 y cambia un poquito también un poquito el adres la dirección no y obviamente las salidas son 16 bits no acaba de 0 a 7 y acaba de 0 a 15 bueno como todo mortal don que está acá en la tierra lo que hice fue buscar alguna biblioteca apropiada y bueno puse en el buscador en sam google y me recomendó de esta primera página bien esta biblioteca está pensada para micro wire acá explica no que es micro wire qué problemas tiene con el spi es básicamente lo que charlamos recién y está pensada para este tipo de memorias y observan acá dice micro wire pero bueno está pensada para este uso el tema es que bueno yo la descargué la empecé a probar no me andaba no me andaba no había caso cuando empecé a ver el foro hay un foro chiquitito por acá en github acá donde la gente pone los problemas que tiene tampoco les andaba a ellos porque en esta biblioteca ustedes pueden setear el tamaño de la memoria la cantidad de bits que va en el bus que en este caso acá está seteada en 8 pero nosotros necesitábamos otra medida que no es 8 ni 16 y bueno y la verdad es que nunca la pude hacer andar puse el osciloscopio y más o menos andaba bien la cosa pero no no leía bien ese es el tema entonces bueno investigando acá en el foro hay gente que tenía el mismo problema y encontré que alguien recomendaba otra biblioteca finalmente la biblioteca que usé es esta que está acá m 93 c x 6 o sea es una biblioteca bastante ya la otra es más general no sirve para cualquier memoria y ésta no sirve para la serie 93 c x 6 acá x yo acá tengo la 4 así que esa fe anda así que vamos a ver cómo se programa esto bien la biblioteca la verdad está bastante linda no te tienen con unos dibujitos la verdad que la persona que la hizo se se tomó un tiempito nos explicó paso a paso cómo conectarla y está bastante bien no no me puedo quejar bueno tenemos que definir los pines no chip select el clock el data in el data output en este caso también la organización se puede manejar a través del micro yo lo hago a mano si quieren se puede hacer y tenemos que decirle qué versión de chip es en este caso es la 46 que es lo que cambia el tamaño nada más bueno después este declaramos una una cadena de datos no con un char yo elegí el número 65535 acá le decimos cómo lo organizamos qué tipo de chip es y acá vamos a descomentar esto por el momento lo que hacemos es escribir en este caso la verdad que esté organizada en 8 o en 16 da igual porque la biblioteca se encarga directamente de ir repartiendo la información no en cada uno de los casilleros como yo les decía y después la información la recolecta o sea que sea de 8 o 16 bits la memoria da igual no como yo les decía la comodidad de esta memoria que lamentablemente la perdemos la comodidad siendo micro wire pero si hubiese sido cpi nativa hubiera estado bueno porque nosotros la pasaríamos a 16 bits y en cada casillero de memoria podemos meter un número de 16 bits lo cual estaría genial no y ahí pone información más grande bueno y después en el loop lo que hacemos es leer la la memoria y mostrarla simplemente eso así que vamos un cachito laboratorio a ver cómo funciona bueno pasamos ahora a la parte práctica tenemos entonces acá un micro el 328 p y acá tenemos una memoria y acá tengo otra porque encontré dos así que en este programista de momento lo que vamos a hacer es leerla yo ya la grabé en estos días la parte de grabación está acá como decía el data sheet tenemos que primero mandar un comando que se llama write enable es decir habilitar la escritura aunque es una cuestión de seguridad no que se habilita después se graba después que se graba se deshabilite y pues se hace lo que uno quiere bueno vamos a abrir el monitor serial bueno ahí tenemos la palabra hola se ve que fue lo que grabé en ese momento menos mal que no había ninguna mala palabra este vamos a habilitar la escritura ahora vamos a grabar este programa y vamos a grabar el número 5535 podría poner un número más grande no porque este programa administra automáticamente lo que es la la memoria así que no no hay problema bueno ahí está grabado digamos que en el setup cuando pasa por acá graba y después esté acá en el loop solo lee cada dos segundos y medio bueno lo que vamos a hacer ahora es vamos a desenchufar acá pero antes vamos a deshabilitar vamos a deshabilitar la escritura vamos a cargar el programa ahí está subiendo ahí está bueno vamos a desenchufar un segundo vamos a cambiar la memoria esta la sacamos bueno creo que enchufe todo bien vamos a enchufar abrimos el monitor a ver qué hay bueno también 65535 así que eso fue lo que grabé la otra vez vamos a hacer una trampita ahora el pin 6 que es el de organización que está acá conectado a bcc lo voy a poner a gnd pero yo no le voy a avisar el programa así que abrimos el monitor serial a ver qué pasa bueno y lee cualquier basura obviamente porque está organizada de otra manera entonces acá ponemos que es de 8 bits ahora vamos a habilitar de nuevo la escritura y vamos a escribir 65535 o vamos a cambiarlo mejor ahí está ponemos intronic subimos acá iría 8 ahora no bueno ahí está compilando ahí sube ahí está a ver bueno no entró toda la palabra porque es muy larga quizás habría que declarar el largo del claro del char en el for 1 2 3 4 5 6 7 8 claro que hay que poner 8 y acá leemos hasta 8 bueno subimos de nuevo bueno ahí subió compiló hizo todo rápido y ahí está la palabra así que bueno la verdad que la biblioteca está muy buena lo poquito que la probé anduvo bien este pero insisto si ustedes necesitan grabar 16 bits y no tienen un programa que haga todo eso igual está lleno de bibliotecas que ya lo hacen gente que ya hizo el algoritmo y lo subió no si no tienen no disponen de eso quieren hacerlo ustedes mismos que a veces está bueno hacer sus propios programas pueden disponer alguna de estas memorias que trabajen con 16 bits y listo guardan el dato 16 bits ahí y ya está que pueden guardar ahí bueno una calibración pueden grabar una clave hay un montón de cosas que se pueden guardar ya que 8 bits es poquito pero bueno la mayoría son así así que bueno gente espero que les haya gustado está bueno ver este otro tipo de integraditos este bueno dejen sus comentarios suscríbanse en todo lo que ya saben nos vemos la próxima chau chau chau